A ver señor, ríganos, ¿quiénes están jugando aquí? Aquí anda jugando el Toño Arellano, el Patón Arellano y el juego de compañeros para el juego de Guadalupe y el Jovillo, hijo. ¿Y aquí qué va ganando ahorita? No, 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 va ganando ahorita este Toño, el Patón, el Patón Arellano y este... y el Vale, el Vale de Salitral. Mucha gente ahora, ¿no? No, hay mucha gente, mucha gente, aquí hay unas 300 gentes yo creo. ¿De dónde viene la raza? Vienen la gente de Oklahoma, viene de México, de Guadalupe, Zacatecas y de Chupaderos. Viene de allá de Oklahoma, de Tulsa, de Tulsa, Oklahoma también. Dile a... Allá está la Peggy, mire, la Peggy, el famoso Peggy de Plateros, es el mero famoso. ¿Dónde está la Peggy? Ahí es el Rayador. Está el Rayador, la Peggy de Plateros. Y también viene el Jacobillo de ahí de San José de Lourdes, es campeón mundial de Zacatecas, lo que es lo que es mundial de todo Zacatecas. Porque en Zacatecas es el único que se juega, en ningún lado más se juega. El rebote, de hecho, una diputada local lo quiere hacer por un deporte nacional. Sí, este... Porque Zacatecas es el único estado donde se juega rebote y mucha gente no lo sabe. El único... Mucha gente no sabe que esto prácticamente podría decirse que es patrimonio. Y menos con esta bola. En ningún lado la juegan con esta bola. Bola dura. Esta bola es... Esta es para hombres. Este Jaime Soto dice saludos desde el 6 de la hora, premio de Zacatecas. Saludos. Ahí va el Calambres. Un saludo para el Calambres. Peque, que estés bien. En donde quiera que ande, nos venimos en Matea Ramos, premio, 24 de junio. Así es, mi José, nos vemos en Matea Ramos. Vamos a estar por ahí en Matea Ramos. José nos hizo la invitación por ahí. Dice saludos, primo, para el Castor. ¿Quién es el Castor? El Castor es el... Acá, el de azul con rojo. El de Texas. Oye también, ah bueno. Es de Asciso de Texas, no es. Es mi Castor. Pero aquí anda. Mi Castor, ¿no? ¿Para qué le movemos, hijo de otro? ¡Eh! Sí, de... Jorge Fernández, saludos a mis primos, los hermanos Arellano. ¿Dónde están mis... Los Arellano es el que juega, el que está jugando. Es uno de los Arellano. También son del 6 por ahí, mi Jorge. Y acá está el hermano, mire. ¿Dónde? El mero compañero, Juan Arellano, el de la Cachucha Blanca. Acá está el compañero. Del 6 de enero. Del 6 de enero. ¿De dónde más hay gente de aquí? Hola, Targochi. ¿Cómo se llama usted? Aquí está... En Peque Tabache. No, se trae que yo lo miraba mucho con este Ramón. Ahí cuando andábamos una troca que se le atascó ahí. Cuando andábamos con Ramoncillo. Ahí. ¿Ya anda solo por su cuenta usted? Sí, señor. Está bien, está bien. Pues para seguirlo y la ciudad y todo. Mire, déjela. ¡Fuimos! Déjela, busco, que no la encuentre. Mire, ahí están todos los jugadores. ¡Hola! El de la Cachucha Blanca es el hermano de Toño Arellano. De los del 6 de enero. De los Arellano. Y aquí está este...